A fin de conocer las experiencias de profesionales en el área e intercambiar conocimientos, logros y vivencias, este viernes estudiantes de la carrera de ecoturismo del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico celebraron el simposio de investigaciones y tendencias turísticas, con el desarrollo de ponencias en diferentes temas del rubro. Estamos celebrando lo que son los 19 años de fundación de nuestra carrera y decidimos hacerlo de la mejor manera que es adquiriendo conocimientos valiosos para nuestra área. ¿Cómo nace la idea de poder celebrar este simposio? Justamente con la necesidad de empoderarnos de todos aquellos conocimientos y técnicas que nos permitan desarrollar aquellas actividades en el ámbito laboral. Pretendemos con este evento que los profesionales del turismo egresen con una capacidad intelectual mayor a la que se está teniendo actualmente. Dichas capacidades deben ser reflejadas en el trabajo conjunto con entes turísticos para la potenciación de las industrias sin chimeneas en el litoral atlántico. Mire, la academia es súper importante. Esto comienza como una alianza entre la Cámara de Turismo, la OGD Atlántida, y también la academia para que entre todos podamos desarrollar. A veces, como instituciones, no tenemos la capacidad económica para que nosotros podamos llevar a cabo todas estas iniciativas que de hecho nacen en la Cámara de Turismo y en la OGD, pero nos tomamos de la mano con la academia para que ellos los puedan continuar porque pues tienen otros elementos para poder desarrollarlos. Pero lo importante es eso, que no caigan, que sigan aumentando, que se desarrollen y que les sirvan a la comunidad como tal. Para autoridades académicas y expositores se debe de dar seguimiento a las líneas de acción establecidas con el apoyo de todos los actores involucrados. En este momento, por ejemplo, estamos bastante trabajando no solo la carrera de ecoturismo y todas las carreras de aquí del Centro Regional Universitario. Tenemos ese trabajo de vinculación y de investigación con la sociedad. Entonces, en base a eso es que se hizo esta iniciativa para poder realizar el simposio de los diferentes trabajos que se están realizando aquí principalmente en la zona del litoral caribe. Muchas veces somos muy pasivos, ¿verdad? Entonces, el desarrollo turístico debería ser de todos. Entonces, el tema de cómo yo me comunico, cómo yo estoy transmitiendo el mensaje es importante en el tema del turismo. Entonces, lo que queremos sembrar ahorita en estos estudiantes es esa parte, que se interesen más porque al final eso va a apoyar al tema turístico, ¿verdad? Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, José Cruz.